El senador del Partido Popular de Córdoba y coordinador de políticas sanitarias, Jesús Aguirre, ha lamentado que la Junta de Andalucía no apueste por la sanidad en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2015 y castigue a los profesionales sanitarios y a los pacientes. De estas cuentas, para el próximo año se desprende que Andalucía sigue a la cola en gasto sanitario por habitante, con solo 1.004 euros por habitante y año, frente a los 1.270 de media de España o los 1.620 de media en el País Vasco. Según Aguirre, en Andalucía, el gasto sanitario ha caído un 17% en los últimos cuatro años. En Córdoba existen 790 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud eventuales, con contrataciones al 50 y al 75%. Unos 2.000 profesionales del SAS tienen precariedad laboral y económica con nóminas que oscilan entre 548 y 590 euros mensuales, muy por debajo del salario mínimo interprofesional. No será posible tampoco con estos presupuestos el estabilizar las plantillas. Entre el año 2012 y 2013, 1.028 trabajadores menos tienen Servicio Andaluz de Salud en Córdoba y provincia. A nivel de toda comunidad autónoma anda por los 12.000 trabajadores menos. Son informes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Empleo. No será posible estabilizar las plantillas y volver a recuperar lo que es la plantilla horizonte con estos presupuestos. Estos presupuestos son totalmente insuficientes. La Junta de Andalucía no apuesta por la sanidad. Está apostando por otras cosas, pero no apuesta por la sanidad. Asimismo, Jesús Aguirre ha pedido explicaciones a los responsables del SAS y de la Consejería de Salud para que aclaren las situaciones esperpénticas que se están viviendo en la sanidad cordobesa en las últimas semanas, como el caso de una plaga de chinches en los dormitorios de guardia médica del Hospital Provincial, o como el cierre de la cafetería del Reina Sofía, por no cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias.